Aquí están los protagonistas Aquí está el Madrid La orden del juez El partido en marcha Allí contra Foude, va al centro Bavino para Bézima La primera del partido Señoras y señores Se lo perdió Bézima La torre Levanta y está Bernardo Courtois Courtois manda la pelota al corner Señoras y señores Enorme reflejo de Courtois Buen remate de Bernardo Silva La torre La pelota le va quedando a Foude Tapó el arquero, tapó el Courtois Otra vez bien Courtois Qué buena respuesta del arquero Un remate repentino De pique al piso, manos firmes Atajada extraordinaria Y ahora 0-0 Y a por ello va Carvajal Pasó Vinicius Lo que se acaba de perder Vinicius Lo va a contar Diego La Torre La pelota le pasó a Benzema Fue tan veloz Fíjense, pase atrás Contra la marca va Bernardo Vino para Gabriel Jesús Le quedó a Mare ¡Gol! El Manchester City Lo hizo Mare 27 minutos Señoras y señores Abre la cuenta El equipo de Guardiola City 1 Real Madrid 0 Mare lo hizo Pasado la busca Benzema ¡Gol! ¡Gol! Rodrigo ¡Gol! Finales del partido El centro ¡Gol! 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 Rodrigo ¡Va Rodrigo adentro Pelota para Benzema Asensio que va penal Penal, 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 penal Penal contra el rey del área Señoras y señores Así va Benzema ¡Gol! ¡Gol! ¡El Real Madrid lo hizo Benzema! ¡Gol!